Hola, soy Vinicius, corro mucho, pero se me apaga la luz cuando llego a la portería contraria. ¡Ay, qué grande, Vinicius, lo que corre, pero llega a la portería y se le apaga la luz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, por favor, renová, sisú, renová, sisú mío, que yo lo quiero de sisú, entrenador, ¡oh, oui! ¡Hola, soy Vinicius y se me apaga la luz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué cosa más grande! ¡Ay, qué noche, ay, qué noche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mucho ánimo, señores, mucho ánimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por Pelagatón, mi hermano, por Pelagatón! ¡Un saludo tengan todos, amiguitos de Retén, andamos con la pampa, la prendía, andamos para que bendecir! ¡Andamos, culo, don men, fútbol! Una alegría bien bonita y bien sabrosa que la estaba esperando hace rato. Estaba esperando este día que llegara mi hermana Don Vinicius Jr. Apagándole la luz y retratando al tipo más pelagato de toda la prensa deportiva, Cristóbal Soria. Te retrata el bicho y después te retrata el próximo bicho. ¡Vamos allá con el video! Bueno, mi gente, ya como vieron al principio, papá, esta historia de Cristóbal Soria de Apágate la Lupa. Es que este es uno de los muchos videos que tiene Cristóbal Soria. Si quieres que tengas una recopilación, bro, deja el like aquí abajo por Vinicius Jr. Por el golazo que metió el gran Vinicius Jr. Minuto 89, donde queman las papas, donde hay que estar en la verdad, donde hay que estar en la mentira. Metió en el 90 casi, golazo de Don Vinicius Jr. ¿Y qué pasó con el Cristóbal Soria? ¡Apagal! Se le hizo la luz de dos. Es que es increíble, la vida es con karma que te coge. Primero viene Cristiano Ronaldo con Ramos y te cantan en la decimotercera Copa de Europa. ¿Dónde estás R7? Esto no cambia, Soria. Si todos los días en el pasado hiciste ridículo, lo peor que puedes tú hacer es ponerle logo a un jugador del Madrid. Porque te recontarretratan. Te recontarretratan porque eres así de pelagato. Para la gente que está en el martes, hoy ganó el Madrid 2-1 empezando ganando el Sevilla y Soria estaba en el espectáculo. Después viene golito bien bonito de Benzema, de rebote, ahí bien boncito, se le quedó bomboneado. Y después viene el minuto 89. Un golazo de fuera del área de derecha, casi al escuadro. El portero la toque y golazo. No puedes retratar más a una persona que a este tipo, brother. Yo nunca he sentido tanta alegría por un jugador de Madrid que se fue Cristiano que con Vinicius Junior. Tengo que decirle, Vinicius para mí está en el top 5 mundial ahora mismo. Puede estar Lewandowski arriba, puede estar Salah arriba, puede estar Cristiano arriba, puede estar Foden arriba. Y ahí Vinicius tiene que entrar, por arriba de Messi, claro que sí, claro que sí. Messi está en la liga de granjero, se fue a bajar el nivel y no puede competir en las ligas mayores. No puede ni va a competir, no puede ni va a competir porque está allá. ¿Qué le exigimos a Messi? Que meta su hat-tree, su hat-tree de asistencia en la Champions League, cuarta final, octava, cuando le toquen Bayern y el líder. Por ahí es como queman las papas. Hoy había un partido importante, la tabla ha quedado así después de esta grandiosa jugada del Don Vinicius Junior. 23 puntos tiene Madrid, primer lugar de la liga y después está Atlético Madrid. La Real Sociedad tiene un partido de más. El Sevilla, el Real Verde y el Real Guayacán y fuera de Champions con 23 puntos. A punto de entrar está el FC Barcelona que le ayudaron a ir con un amanazo increíble. Voy a ver el video que lo dejé en el segundo canal. Señoras y señores, lo vamos a dejar con un pedacito de fragmento para que usted vea cómo se relata una persona en vivo y en directo. Adelante que no estaba en el live stream, este es un pedacito de fragmento de lo que hice, de cómo Cristóbal Soria reaccionó al gol de Vinicius Junior. ¡Vamos allá! ¡Alma! ¡Yo estoy aquí! Dice Vinicius. ¡Vamos, Vinicius! ¡Sobre la izquierda para la camaventa! ¡Se viene a la camaventa el remate! ¡Vamos! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara de Gloria! ¡Mira la cara de Soria! ¡Vamos, Vimeo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! ¡Golazazazo, viejo! ¡El único que me levanta de la silla! ¡Soria y ahora, Pelagatón! ¿Dónde está Vinicius? ¡No! ¿Dónde está Vinicius? ¡Oh, Pelagatón! ¡Vejo! ¡Qué golazo, brother! ¡Papá, cómo debe estar sufriendo ese tipo! Como debe estar sufriendo Ese tipo, brother Pero mi gente, es que no se puede ser tan infeliz En esta vida, no se puede ser tan infeliz Cristóbal Soria, vamos a ganar la Champions Que si en Sevilla, que si Vinicio, para cuándo Que si no estás en R7, te apagan la luz todos los días Todos los días te apagan la luz Como mismo hiciste el video mal hecho ese que hiciste Como siempre, hoy a tragar ¿Cómo es que pone Soria hoy? A llorar Llorando en la vida ahí en Twitter, diciendo Puto fútbol, la vida es tan triste Brother, y abajo de ti Miles de comentarios, miles de gente riéndose Miles de gente cargando a Pelé Miren la talla esta de Cristiano Con el compañero Cristiano, están comparando a Cristiano Que está asemejándose un poco en la celebración Nada más y nada menos Vinicio pidió calma cuando llegó Y Cristiano también tiene su calma cuando llegó Bueno, cuando ha calmado mucha gente Típica relación, que Vinicio hace así Calma, y dice yo Aquí, Cristiano y Vinicio Vinicio y Cristiano, aquí tenemos una foto bonita de Vinicio Para que la vean cuando Cristiano se sentó en la grada Un montaje bien bonito y ahí también con el calma Que cómico se ve Vinicio ahí en la ropa de Cristiano Pero, está llegando mucho la historia de Vinicio y las cosas parecidas El último cae, igual que Vinicio Antes lo hacía, pero ya no lo hace porque están en Madrid No le permiten hacer esas cosas a los Cristianos Pero Vinicio y Cristiano estaban No sé, Vinicio nunca ha dicho Sí, siempre ha dicho que es fanático de Cristiano Pero nunca ha dicho, soy fanático y quiero invitar la grada de Cristiano Como lo ha dicho Mbappé Pero, ha hecho gestos de Cristiano muchas veces Yo, aquí Yo, con Cristiano Ronaldo Y yo, con Vinicio Jr Grande Vinicio, grande Mbappé Gracias por darme una alegría en el día de hoy Que estaba mal cantidad con el partido de Cristiano Con el partido del Manchester United También nos empataron Pero bueno, es Madrid de líder mi gente Soria para la recontra cueva A llorar en el chiringuito ahorita Dentro de unos ratos Y vamos todos a disfrutar de la vida Cristiano Ronaldo A tragarla ¿A qué? A tragarla Re, contra, re, trat, 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 tratado Bien, si te gustó el video, mi hermano Puede darle like Y suscribirte De Ron, Ron Ron, Ron, por la campana de Mbappé Recuerda que a vos esta membresía Vete a miembros del canal Normalmente con a sus 20 Y recuerda que también están todos los links De todas las redes sociales Junto con la membresía Instagram, Facebook y Twitter De otro lado automático Boom, bye, bye Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!